Aquí llegué, aterricé, con la mochila muchas historias a contar, eh ¡Qué bien! De norte a sur, desde oeste, paso a paso voy con mi gente ¡Corre! No soy, soy del Caribe, mi rito de guerra es, con mi gente vive Ya Tony llegó a Madrid con la mochila en el hombro ¡Qué bien! Tony, no se pierdan Quiero ver que todas las historias que vas a traer en esa mochila que ya lleva, ¿cuánto? Más de, más de 20 años Oye, tú eres un duro, tú eres bacano, te quiero, loco ¿Cómo te han dejado entrar a España? Dile a la gente, dile a la gente, dile a la gente que tuve que darte un permiso especial Dije, dejen entrar de la mochilita para que el 6 de noviembre lo vea el mundo Lo ve yo de España, lo ve yo de España Mi grito de guerra es, con mi gente vive Mi grito de guerra es, con mi gente vive